Ahora vamos a ver notas al pie y notas al final del documento. Las notas al pie son notas al pie de la página y notas al final son las notas al final del documento completo. Por ejemplo, vamos a primero agregar una nota al pie de página. Por ejemplo, en el título de edad media me posiciona bien hacia la derecha, voy a la opción referencia, notas al pie y voy a poner nota al pie final de la página. Con el formato de número estándar, 1, 2, 3, 4, se puede poner un símbolo, se puede cambiar la iniciación del mismo, inserto el llamado 2, 1 y pongo la nota referencial. Y si quiero, voy a referencias, notas al pie y voy a elegir notas al final del documento. Voy a cambiar, voy a poner abecedario mayúscula y voy a insertar. Y fíjense que hace un salto al final, a la página 5, al final completamente. Y fíjense que hace un salto al final. Bien.